Así es, la plataforma Max está incompleta aquí en Latinoamérica y ya les cuento por qué. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Mis queridos, bienvenidos a un nuevo video de la reciente plataforma Max que ha llegado a nuestros hogares aquí en Latinoamérica, pero... ¿Será que la plataforma realmente está completa o por qué lo digo? Pues imagínense que el otro día, chismoseando, me metí al Max de Estados Unidos. Si ya llevan tiempo en este canal, saben que a mí me gusta meterme a las plataformas de streaming de otros países a ver qué películas y series diferentes tienen. La verdad es que hay plataformas como Netflix que son muy similares en todos los países. Disney Plus también es muy similar en Estados Unidos, a menos que te metas al Disney Plus de Europa. Ya saben, tiene todo lo de estar por dentro. A veces también me meto a Hulu, a Pico, a todas estas plataformas que no existen aquí en Latinoamérica. Pero el caso es que hice la prueba de entrar al Max de Estados Unidos para ver qué tal y me llevé grandes sorpresas. El Max de Estados Unidos tiene más películas, más series, más temporadas, más hubs, más opciones que el de nosotros aquí en Latinoamérica. Así que hoy vengo a mostrarles todas esas diferencias. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Si por casualidad de la vida se preguntan, ¿cómo rayos hago yo para entrar a las plataformas de streaming de otros países? Pues les voy a dejar un videíto especial llamado ¿Qué es un VPN? Así es, una aplicación que nos permite entrar a las plataformas, páginas, lo que sea de otros países. Ahí está toda la información, cómo funciona, cómo descargarlo, cómo acceder, para qué otras cosas sirven. Entonces ya saben, por aquí les dejo el video. También en el link, en la descripción, en el primer comentario fijado. Vayan, porque incluso hay sorpresas y descuentos en ese video. Pero sin los preámbulos, veamos las diferencias. ¡Estoy listo! ¡Listo! Como pueden ver, este es el Max de aquí de Latinoamérica. Tiene todas las pestañas que ya conocemos como el inicio, series, películas. La pestaña de HBO, de la que yo estuve hablando el otro día en el recorrido completo. Aquí hay un montón de películas, de series espectaculares. Gran pestaña. Y también tenemos la pestaña de niños y familia. Porque ya sabemos que con la inclusión de Discovery Kids, pues obviamente esta pestaña se llenó de contenido. Siento que desde que llegó la plataforma, hace dos semanas, la han ido actualizando poco a poco. Porque si bajamos un poquito, nos encontramos con un top 10 de series. Cosa que no vimos en el recorrido inicial. Aquí están las 10 series más vistas por todos los usuarios. Y por supuesto que este top está lleno de realities. Porque, vamos a ser sinceros, ¿quién no querría ver Cake Boss? Obviamente los realities, concursos y todo esto es lo nuevo de la plataforma. Así que pues, como podemos ver, es lo que la gente está viendo. Y si bajamos otro poquito, por acá tenemos un top 10 de películas. Me gustan muchísimo estos nuevos agregados a la plataforma. La interfaz se ve muy bonito. Pero quiero que nos fijemos muy muy bien en los hubs o en las diferentes marcas que tiene el Max de Latinoamérica. Tenemos HBO, Max Originals, Discovery, Home and Health, Cartoon Network, DC, Discovery Kids, Adult Swim, ID, El Mundo Mágico y la Champions League. Y aquí de una vez voy a denotar una diferencia muy pero muy importante que tiene el Max. Por ejemplo, de México y Brasil con el resto de Latinoamérica. Seguramente si tú estás en Colombia, Ecuador, Perú, en otros países, no vas a tener este hub de la Champions League. Y es que justamente así como podemos empezar a ver diferencias entre los mismos países de Latinoamérica. Créanme que también hay una gran pero gran diferencia entre el Max de toda Latinoamérica con el de Estados Unidos. Así que voy a prender mi VPN para poder conectarme como si estuviera entrando desde Estados Unidos. Como ven ya estoy conectada. Vamos a refrescar la página. Como ven ya estamos en el Max de Estados Unidos. Lo primero que nos dice la plataforma, miren muy muy cuidadosamente, es Parece que estás viajando. El contenido y los ratings podrían ser diferentes a los de tu país. Empecemos a bajar y lo primero que nos salta a la vista es que tenemos contenido en vivo. Deportes. Así es, el Max de Estados Unidos también tiene deportes y de hecho tiene toda una pestaña dedicada a ellos. Vamos a meternos y todo a ver qué tal. Tenemos hockey, tenemos baloncesto, tenemos carreras de motos, también tenemos ciclismo. Aquí al parecer tenemos hasta podcast de personas hablando sobre deportes. Talk shows, programas donde se habla de, me imagino, un montón de deportes. Tenemos esta sección de VR Sports con un montón de contenidos interesantes. Por ejemplo, miren esto, Game of Thrones. Haciendo referencia claramente a Game of Thrones. Estos contenidos no los encontramos en Latinoamérica. Ya si nos ponemos a explorar un poquito más esta pestaña, vamos a ver que nos recomiendan películas o series basadas en deportes. Unas que otras sí las encontramos en el Max de Latinoamérica, pero díganme si no, esta pestaña de deportes está increíble. Aunque para su información y para todos los que vivan en Estados Unidos, les comento que esta pestaña de deportes no va a ser gratis. ¿Cómo dices que dijiste? Así es, esta pestaña fue añadida en octubre del año pasado, con todo este montón de contenidos nuevos y diferentes. Pero el mismo Max había anunciado que iba a empezar a cobrar por esta pestaña de deportes más o menos en febrero de 2024. Sin embargo, hace poquito salió una noticia de que están teniendo dificultades técnicas y que van a dejar esta pestaña gratis por un poquito más de tiempo. Pero que eventualmente sí o sí va a tener un costo. Sea como sea, esta es una gran diferencia que se encuentra en el Max de Estados Unidos a comparación del Max en Latinoamérica. Pero si le echamos bueno ojo a esta situación, podemos ver que claramente en esta sección de Estados Unidos tenemos un montón de deportes que le gustan a las personas que viven allá. Hockey, básquetbol, por ejemplo, en Latinoamérica, obviamente esto estaría lleno de fútbol. Y por eso es que la misma compañía Max hizo un contrato con la Champions League para poder tener fútbol en Latinoamérica. Tristemente, como muchas veces se los he dicho, solo en México y en Brasil. ¿Saben cuál es mi gran duda con esta pestaña de deportes? Que yo en videos pasados les había contado que Warner y Disney estaban haciendo un acuerdo para crear una nueva plataforma de solo deportes. Y van a unir fuerzas para tener lo mejor de todos los deportes en un solo lugar. Entonces, esta sección de deportes me pregunto yo si va a desaparecer cuando llegue esa nueva plataforma de streaming de deportes. ¿O la van a dejar para que los usuarios de Max puedan acceder con este costo extra que les estaba comentando? No lo sé, el caso es que las plataformas de streaming siempre están tomando decisiones diferentes. Todos los años hay cosas nuevas. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, volviendo al home. Por aquí empezamos a bajar. Hay muchas películas, muchas series que claramente tenemos en Max. Me refiero a nuestro Max de Latinoamérica. Si empezamos a ahondar un poco más, encontramos series que son exclusivas de Estados Unidos. Hay mucho contenido con la unión de Discovery que aún no ha llegado a Latinoamérica. Y eso lo podemos evidenciar en los hubs y marcas que ahorita les comentaba. Vean bien las que hay aquí en Max Estados Unidos. HBO, ok. Max Originals, ok. VR Sports, no la tenemos en Latinoamérica. Motor Trend, tampoco la tenemos en Latinoamérica. DC, sí. Kids and Family, digamos que sí. Estudio Ghibli, no la tenemos en Latinoamérica. ID, sí la tenemos en Latinoamérica. Turner Classic Movies, no la tenemos en Latinoamérica. TLC, no la tenemos en Latinoamérica. Discovery, sí. Cartoon Network, sí. Adult Swim, sí. CNN Max, no la tenemos en Latinoamérica. OU, no la tenemos en Latinoamérica. HGTV, no la tenemos en Latinoamérica. Food Network, no la tenemos en Latinoamérica. Magnolia Network, no la tenemos en Latinoamérica. Troop Channel, no la tenemos en Latinoamérica. Y Season Workshop, no la tenemos como tal un hub, pero sí tenemos contenidos de Plaza Sésamo. Así que sí, mis queridos, ya van viendo por qué les digo que Estados Unidos tiene el contenido más completo. Entremos, por ejemplo, a Food Network. Aquí tenemos un montón de shows de cocina que sí, claramente, por ejemplo, en Max Latinoamérica tenemos Chopped. Pero, por ejemplo, acá tenemos un montón de contenido de este señor que es súper famoso, Guy Fieri. Miren, aquí hay como tres shows de él. Un montón de shows más que no tengo ni idea de qué se tratan, pero no los hemos visto en la pestaña de Latinoamérica. Es más, hagamos la prueba de fuego. En Max Latinoamérica sí tenemos Cupcake Wars, una de mis competencias favoritas. Pero, ¿saben? Tenemos solo dos episodios. Dos y los dos son de temporadas diferentes. Cuando nos metemos al Cupcake Wars de Estados Unidos, miren esto. Temporada 1, todos los episodios. Temporada 3, temporada 4, temporada 5, temporada 6, 8, 9. ¿Qué rayos pasó ahí? ¿Por qué Max en Latinoamérica no tiene todos estos episodios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Metámonos, por ejemplo, a Magnolia Network. Aquí hay un montón de shows de hogar. No solo remodelaciones, también decoración de interiores. Manualidades, mejor dicho. Y todo esto no está en Latinoamérica. HGTV, por ejemplo, tiene a Hermanos en la Obra. Nosotros los tenemos. Pero miren todos estos otros shows. No están. No están en nuestra querida Latinoamérica. Yo los quiero ver porque me encantan las renovaciones de casas. Por ejemplo, True Channel, no sé si se dice así la verdad. Pero tiene un montón de contenido de misterio, de cosas paranormales, de ovnis, de posesiones. La pestaña de OWN, aunque ustedes no lo crean, es la Oprah Winfrey Network. Así que sí, un montón de programas producidos por Oprah Winfrey. Aquí ya la vemos, como ven. DLC es otra pestaña que nos hace mucha falta en Latinoamérica. Y aunque muchos de estos shows, como Todo en 90 Días, Cake Boss, sí están en Latinoamérica. Hay muchos otros que faltan, como Seven Little Johnston, Say Yes to the Dress. Con todas sus temporadas completas. En el max de Latinoamérica solo está la versión mexicana. Y también una versión Nueva York, pero que no tiene tantas temporadas. Welcome to Pad, Be Love and Translation. Sí, bueno, o sea, hay muchos, muchos contenidos que no están en la TAM. ¿Qué clase de sitio es esta? Turner Classic Movies son las películas clásicas de antaño. Sí, tenemos El Mago de Oz, La Naranja Mecánica, pero también está, por ejemplo, Casa Blanca, Citizen Kane. Hay muchos clásicos, incluso muchas películas en blanco y negro que no están en Max Latinoamérica. Estudio Ghibli, por supuesto, es una pestaña que no está en Max Latinoamérica y que a muchos nos duele. Pero ahora hablemos de por qué se dan estas diferencias, se preguntarán ustedes. Pues resulta que las empresas, en este caso Warner Bros. Discovery, tienen bajo su poder varios estudios, marcas, franquicias, etc. Por ejemplo, Warner Bros. Discovery es dueña de cosas que conocemos como Cartoon Network, como DC, todo el mundo de Harry Potter, lo de HBO, pero también es dueña de cadenas, por ejemplo, de noticias como CNN, de cadenas deportivas como TNT Sports. Así que no todas estas marcas llegan de igual manera a todos los países del mundo. De hecho, desde hace mucho tiempo, incluso hoy en día, las empresas venden licencias de distribución. Y por ejemplo, algo que es muy pero muy famoso como Estudio Ghibli, que en Max Estados Unidos tienen toda su pestaña completa. Aquí en Latinoamérica todo lo de Estudio Ghibli llega a través de Netflix. Es difícil romper esos acuerdos, no es como que, ah, me acabo de crear una nueva plataforma de streaming, entonces así voy a cancelar todos los acuerdos que tenía y ahora sí me voy a traer todo. Las cosas no funcionan así. Tal vez si algún día estos acuerdos caducan, quién sabe a cuántos años tendrán estos contratos. Marcas como Estudio Ghibli, como Food Network, como Magnolia Network puedan llegar directamente a Max, pero por ahora así es como están las cosas en Latinoamérica. No necesariamente es que lo de TLC, Magnolia Network, Food Network, HGTV estén en otras plataformas de streaming, no. Incluso puede que hayan acuerdos televisivos. Así que sí, aquí en Latinoamérica hay cosas que no podemos encontrar ni siquiera en ningún streaming. Pero bueno, para terminar con este recorrido, les quería mostrar, por ejemplo, que Max en Estados Unidos tiene un acuerdo con A24. Miren todas las películas increíbles que tenemos en esta pestaña. Midsommar, Priscila, que es súper reciente. Hubo un montón de películas de A24, La Bruja, La Langosta. Yo necesito tener el Max de Estados Unidos, la verdad, lo necesito. Hay muy buenas películas que yo incluso, la verdad, me había visto incluso en Cuevana. La última diferencia que les voy a mostrar el día de hoy que tiene la plataforma Max de Estados Unidos con la de Latinoamérica es justamente esta nueva sección de noticias. Pero como bien ven, aquí dice beta, o sea que es una prueba. No todos los usuarios en Estados Unidos tienen esta pestaña, literalmente. Muy de buenas, yo que me tocó para poder mostrárselas. Y es que sí, aquí vamos a tener un montón de contenidos que tiene que ver, obviamente, con el gobierno de Estados Unidos. Muchos documentales, muchas series donde hablan, pues, de todo esto del gobierno. Hay de todo un poco, la verdad, aquí si no soy tan experta. De lo único que ser experta es de esto. ¿Por qué están hablando de Taylor Swift? ¿Acaso no lo viste venir? Pero bueno, mis queridos, estas son todas las diferencias que tanto les quería mostrar. Como les digo, obviamente soy consciente de que no es que Max no nos quiera traer esto a Latinoamérica. Todo depende de estas licencias, de estas cosas que les estaba comentando. Ya veremos si en un futuro, pues sí, Max llega a tener todo en un solo lugar. La verdad es que es muy difícil que todos los países del mundo tengan exactamente el mismo contenido. Sobre todo en el tema de deportes y noticias. Porque pues tú no te vas a poner a ver noticias de, no sé, Estados Unidos, de Europa. Los de Europa no se van a poner a ver noticias de aquí. Partidos de selecciones de aquí. Pero bueno, ustedes ya me van entendiendo. Muchísimas gracias, de verdad, por ver este video. Por suscribirse al canal, por estar tan pendientes de todas estas noticias del mundo del streaming. Les voy a spoilear que el próximo video también tiene que ver con Max. Pero esta vez les voy a hacer recomendaciones. Así es, recomendaciones de que ver. Pero ya saben de lo nuevo que hay en la plataforma. Vayan dejándome todas sus ideas, todo lo que quieran saber por aquí abajito en los comentarios. También ideas de nuevos videos que ustedes quieran ver, nuevas recomendaciones. Y este video especialmente está dedicado a MIFT08 por ser un miembro andrusito del canal. Muchísimas gracias por tu apoyo incondicional. Muchos besos, muchos abrazos hasta tu casita. Y muchas gracias también a todos los que se han vuelto miembros, tanto andrusitos como amigix. Por ahí les he puesto nuevos stickers para que puedan usar en los comentarios. Para que todos puedan saber quiénes son los miembros del canal. Gracias a todos por ver este video. Y ya saben que como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós. Imagínense que vinieron a colgar un cuadro en mi casa. Voy a ir a ver cómo quedó. Y les voy a mostrar el chisme. Miren, así quedó. Está muy cool. Siento que queda muy bien con los cojines amarillos negros. ¿Qué tal les parece? Siento que quedó muy bien.